Preparamos los bolsillos para ser remallados. Remallamos el borde curvo de la vista del bolsillo. Si no tenemos remalladora simplemente hacemos un zig zag en el filo que viene siendo lo mismo. Esto lo hacemos para que la tela no se deshilache. Cogemos el saco del bolsillo. Colocamos la pieza en su sitio. Coser el borde a medio centímetro y por el lado del remallado por el centro. Repetimos esta acción con el otro bolsillo. Colocamos la pieza en su sitio. 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 quinto. Coser el dobladillo de arriba doblando dos veces con una medida de un centímetro cada una, en una máquina que tenga dos agujas. Si no disponemos de una máquina con dos agujas, podemos hacerlo con una máquina normal añadiendo una patilla con doble aguja. Si ese no es el caso, también podemos hacer un simple pespunte y a unos milímetros hacer el otro. Para facilitar esto, lo podemos pintar con una tiza o un lápiz borrable y coser. Pasamos a coser los laterales, dejando un dobladillo de un centímetro a cada lado y de medio centímetro por la parte de abajo. Colocar correctamente al borde de abajo. Unir boca del bolsillo al delantero, colocando la parte del derecho con el derecho. Una vez cosido la boca del bolsillo, le damos la vuelta y volvemos a coser el borde ocultando la parte blanca con la máquina de dos agujas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasamos a unir el saco del bolsillo. ¡Suscríbete al canal! Juntamos un lado y otro. Coser por el borde que estoy señalando a medio centímetro. Una vez cosido, giramos el bolsillo y volvemos a coser a un centímetro aproximado, dejando el dobladillo que acabamos de hacer escondido bajo la nueva costura que vamos a realizar. Cosemos el otro filo del bolsillo de la misma manera antes de coser el dobladillo por fuera. Y repetimos con el otro bolsillo igualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.